Estamos haciendo esta turné con todos los jugadores de Atletum, principalmente con los 2006 y 2007, para probar esta experiencia y otra cultura. El fútbol es totalmente diferente de lo que jugamos nosotros en los Estados Unidos. El objetivo de nosotros es, claramente, traer lo más jugador posible aquí en Europa. El fútbol es totalmente diferente de los jugadores de Atletum. Mi experiencia ha sido, en una palabra, muy divertida. Mi experiencia como profesionales, comer con tus compañeros, ir a dormir con tus compañeros, comer, representar tu club. Mi experiencia es muy diferente de donde estoy, no estoy acostumbrado a vivir y jugar como un profesional. Y, por lo tanto, el nivel de soccer, aquí es definitivamente mucho más alto. Es mucho más físico, es más rápido, es más rápido. Es más difícil en general. Pero, digo, estoy muy agradecido por la oportunidad de venir aquí. Y, por lo tanto, estoy súper feliz con la oportunidad de venir aquí. Y, por lo tanto, estoy súper feliz con la oportunidad de venir aquí. Y, por lo tanto, estoy súper feliz con la oportunidad de venir aquí. Y, menos window con つ